Impresionante. A esta carne que hemos rellenado con, como te había contado, un poco de verdura, la que vos quieras. En este caso fue cebolla, cebolla de verdura, fue un poco de pimiento de colores. Y fíjate que hay entreverado unos tablones de zanahorias previamente hervidas y algo de queso. Asadera, aceite de oliva, sal y el señor Darío lo lleva al horno durante 35-40 minutos a una temperatura de unos 170 grados. Algo así por el estilo. Ahí está, ahí lo tenés. ¿Qué aparece? ¿Quién está? No lo veía bien, ¿eh? Me parece que es un nuevo miembro acá de la dirección pública. Por favor, otra vez. A ver, mostralo, ¿lo tenés? Poneme la cámara del horno, por favor, si es tan amable, si bucle. ¿Hay alguien con intenciones de comer? No se ve, todo bien. Para el otro lado. Ahí está, Cucu. ¿Quién es? Ahí está, Cucu, ¿quién es? Ahí está, Cucu, 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 Cucu. Como te había dicho, 35-40 minutos de horno a 170 grados, cuando pasen esos 40 minutos vas a sacar la carne y le vamos a hacer ahí un techito, una costra. ¿Y cómo hacemos la costra? Tenemos por un lado, tenés un tenedorcito, algo así como para pisar, manteca pomada. Gracias, viejo. Manteca blanda. A esa mantequita blanda le vamos a poner un poquito de sal, por eso así. Le vamos a poner un poco de queso rallado, así. Un poco de pan rallado, pan rallado más que queso rallado. Y ahora un toque de sabor que te va a cambiar la vida y la historia. Un excelente chimichurri. Un parada. Cocineros argentinos, utiliza la línea de aperezos Dos Anclas. Dos Anclas. Da vida al sabor de tus comidas. Ahí está, el chimichurri este es fabuloso, se va a hidratar ahí en la mezclita, lo que tenés que hacer es pisa a pisa, bajada de cordón. Y recién como que me quedé pagando porque don Alejandro me preguntaba si había ido al obelisco a festejar el mundial. ¿Viste lo que pasó con Alemania y Argentina? ¡Cosa de loco! Pero ¿cómo puede ser? Le ganamos a los amistosos. ¿Qué barba? ¿Quién te queda? ¿Un agüero, papá? Sí, jugó porque en el mundial no jugó, ¿no? Escuchame a mí. Esto es para vos. ¿Qué barba? En el mundial tiene mucha apreción, pobre Kiko. ¡Qué locura! Bien. Es otra historia esto. Es otra historia, sí. Es otra cosa. Pero bien que le habrá dolido a los alemanes, ¿eh? ¿Quién te queda? No quieren perder a nada, como nosotros. Tienen la copa, ¿no? Pero igual. Pero la verdad que sí. Está bueno, debute Martino. ¿Quién te queda? Está bueno al final de un triunfo. Está muy bueno. Fíjate cómo estamos haciendo la llamada crud o costra, que le vamos a poner a la carne. Una vez que la carne esté casi, casi cocida por completo, después de 40 minutos de horno, haces esta pastita con ese chimichurri, con queso de rallar, con pan rallado. Y ahora lo que te conviene es ponerla sobre un papel film y estirarla para mandarla a la heladera y te queda así como una tableta, literalmente. Esto así está porque la manteca se enfrió y entonces tomó esa estructura de baldosa. Así nomás se lo vamos a apoyar en la carne cuando pasen los 40 minutos, ¿eh? Fíjese usted. Ahí tiene la carnecita, al cabo de unos 40 minutos, le pone esa terraza ahí arriba y la manda unos 15 minutos más para que se termine de cocinar la carne y para que toda esa baldosa se derrita y caiga como manto sobre la carne. Es una delicia con el chimichurri, una barbaridad. La guarnición que te habíamos prometido, que está buenísima, tiene un arito, un arito de esos como... Por un lado un puré, un puré rico que vos sabés hacer muy bien, que le ponés manteca, quizás una yema de huevo. Mirá que primer plano. ¡Qué pinta, eh! Es como un bolobán, como un nidito que tiene paredes externas de panceta ahumada y un corazón bien blandito de este puré. ¡Cómo me gusta lo nidito de amor! Puré bien rico, ¿eh? Un puré de papas, bien riquito, bien sabroso, no demasiado chirle, que tenga algo de consistencia. Y a esto sí, también le ponemos quesito y lo vamos mezclando con, por ejemplo, perejilazo. De esta manera, así. O sea, por un lado esto, el purécito, rico y condimentado. ¿Te gusta con nuez moscada, Juanito? ¿Le ponés nuez moscada? Obviamente que sí, por supuesto que sí. ¡Qué pintura eso, cara! Que tenga manteca, que tenga perejil, que tenga queso de rallar. Y a lo último le ponés un huevito entero, cáscara no, sino yema y clara. Mezclás todo bien y esto lo vas a meter en una bolsa. Vendría a ser algo así como el clásico y milenario puré duquesa. ¡Puré duquesa! Que se ponía en una manga... ¿Meten manga usted, cala, ese? ¿Qué? ¿Cómo? ¿No meten manga a ese? Seguramente que sí, ya hay uno preparado y anticipado. ¿Qué es la duquesa? No, sí, es por lo menos la duquesa. ¿La duquesa de Alba? La duquesa de Alba. Es inmortal. Es inmortal, sí, es inmortal. Bueno, che, entonces lo mezclan muy bien y lo meten en una manga. Pero por otro lado, aparte de eso, se va a hacer de una asadera con estos cortapastas. ¿Vio? Un segmento de caño de zinc ahí de la bajada pluvial. O si no, una latita de algo que se la corta. ¿Para qué? Para que le ayude a hacer como un moldecito. Bueno, entonces, algo de aceitito ahí, de paso, enchastramos con un poquito de aceite en la cara interna del arito. Tenemos pancetita ahumada y con paciencia le va a poner así la pancetita ahumada por adentro, ¿eh? Y que ojalá que le quede pegado. Entonces, una vez que tiene la pancetita de Alba así, la vamos a poner apoyadita. Va a quedar pegada por el aceite y le ponemos otra lonjita, como para que esté ahí, en la parte, en la periferia, ¿vio? Bueno, ahora, en el centro, sí, se viene José Manga, que no quiero decir por eso manguero, que es otra cosa, y vamos con ese puré y rellenamos todo ahí. ¿Quiere que haga otro? Vamos, vamos, vamos. Ahora, una vez que ya lo hizo, lo retira, no se lo va a dejar a vivir, no lo mande al horno con él, se va a mantener. Bueno, entonces, de nuevo, aceitito por adentro, pancetita más o menos puesta por un lado y más o menos puesta por el otro, cosas que haga... Sí, mi placer, mi placer. La pizza es el espectáculo. Qué valga. Pásenme la mangue. Ahí está. Vamos a meter esto. ¿Qué rico es esto? Esto lo tenemos que mandar al horno aproximadamente 20 minutos. Vos calculá ese tiempo, no más, porque si no se reseca. Y saquémosle el calito. Y eso, entonces, lo mandan 20 minutos al horno. Genial. Para que dore bien, para que el huevo que está ahí adentro, oficie de cemento, brille un poco el puré. Para que la panceta se dore. Fíjese lo que es eso. Y no es lo que es eso. Es barro. Vamos, que mierda. No, Juanito, después, en un minutito nada más, Diego Sibori habla acerca de un tema fundamental, que es la gastritis, mi viejo. Cuidado con esto. ¿Vamos a cortarlo? Sí. Vamos, voy a buscar la pinza, ¿eh? Vamos a cortar la carne. Recordá, tapa de nalga rellena, que entre sus cosas en el relleno, tiene o tuvo queso. Y aparte, la costrita esa con el chimichurri. Es una barbaridad, ¿eh? Guarda, no se anoten mucho, porque yo se lo prometí a Diego que no es Sibori, ¿eh? Que hoy cumple a los siglos. Le sacó los palitos. Le sacó los palitos. Bueno, vamos a cortarlo, ¿eh? Le dié. Vamos a cortarlo. ¡Está poniendo bien! Claro, el hombre pobre, sí. Es del bichito colorado. Mirá lo que está acá. ¡Está poniendo bien! ¡Está poniendo bien! Mirá vos, papá, mirá cómo cae. Mirá cómo cae. A ver, sacame una foto, papá, dale. ¡Ay, ricura! ¡Pipino! ¿Ya está? Bien. Gracias. Muy bien. Mirá lo que es esto, ¿eh? Hecho para vos, viejito, ¿eh? ¿Por qué no venís en la ciudad de San Platán? No te animás, dale, ¿eh? Vanito, ¿eh? Dale, culebrón, qué cumpleaños. Dejame que te dé un beso, es tu cumpleaños, hermano. Vení para acá. ¡Oh, viejo, esto, chico! Pero, yo no entiendo, no entiendo. ¿Qué te persigue? ¿Alguien? No podés dar la cara. Sí, dale, dale. Bueno, está bien. Qué timidez, por favor. Hace 44 años que trabaja en la televisión. El padre hace 160 años que trabaja en la televisión. Pero no se anima a mostrarse. Las nenas te van a ver en casa, viejo. Sí, pinzita, venga. Dale, Dieguito. Qué rico. Mirá lo que se hace acá. Disculpame que lo puse ahí. Disculpame que lo puse ahí. Las quiero disfrutando de ahí. Mirá, mirá, lo tenés el relleno, sí. Fenomenal, ¿eh? Una barbaridad. Qué grande, bien. ¿Qué más da que el bala perdida? Ahí tenés. Amamos por un año más. Mira que sí.